El campeón de la Liga de Sopor Una palabra, Torrio, una palabra Bésalo, bésalo, bésalo Oye, pero no va a ver Ok, primero que nada le quiero dar las gracias a todos los muchachos del equipo de los padres que desde el primer día demostraron que querían ganar Hubieron unos días que, pues, como todos, nos caímos Pero nos apoyamos uno al otro y aquí estamos Campeones de la Liga, ok Quiero dar mis sinceras gracias a Víctor Ortiz Campeón de la temporada pasada, ok Pienso yo, mi opinión, que esta ha sido una de las mejores series que yo he visto Ok, a eso Así que, vamos a ir a top, you guys Y no se muevan por el año que viene Vamos, nos veremos a la final el año que viene, entonces Muchachos, ahora hay que defender esto, ok Así que, vamos a echarle reto Gracias a todos, a la practicada que domingo tras domingo se dio cita aquí para apoyarnos ¡Araguay! 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 La Liga, a todos los miembros de la directiva Sí, a todos, a todos que tuvo parte en esta liga esta temporada Las esposas que estuvieran soportándonos día tras día tras día En fin Gracias a todos Vamos a disfrutar el resto de la tarde Que Dios los bendiga a todos Y que Dios los bendiga a todos ¡Araguay! ¡Kaso! ¡Araguay! ¡Equipo de los padres, campeón de 2009! oye, no le den más en mi cabuna vete, vete, no se me muevan no se me muevan